Igualmente, sobre los datos que se dieron el día de ayer de las 255 viviendas que fueron revisadas por las brigadas interinstitucionales, se pudieron ya recordar que el número de viviendas con daños menores y daños moderados es de 191. De estas 191 viviendas se pudieron ya liberar para su ocupación por las familias hasta el día de ayer 106 viviendas, que representa el 55%, faltan 85 viviendas por liberar. De estas 85 viviendas por liberar, 42 son contiguas a casas que están severamente dañadas y que deben ser demolidas. Su liberación va a tomar unos días más en cuanto hayan avanzado los trabajos de demolición para no causar daños o poner en riesgo las vidas de las personas. 34 van a poder ser liberadas una vez que esté restablecido el servicio de energía eléctrica. La mayor parte de estas 34 viviendas se encuentran sobre la calle Pensador Mexicano, que todavía no tiene energía eléctrica. Dos viviendas se encontraron con daños ajenos a la explosión y se estacionó una evaluación especial. Y finalmente, en siete de los casos, no se pudo localizar a los propietarios. Señor, señor. Respecto de las 64 casas que deben ser demolidas, el día de ayer, en conjunto, igual con las brigadas interinstitucionales, se hizo la socialización con los primeros propietarios y se acordó con ellos llevar a cabo la demolición de las cuatro primeras casas que el día de ayer quedaron ya demolidas y estamos procediendo con el retiro de los escombros y avanzando con estos trabajos, señor. Gracias. Gracias.